Bienvenidos a un nuevo programa para Vivo Hoy, el día de hoy nos encontramos con unos invitados muy especiales en la industria musical, ellos son Mr. Sánchez y El Luque. Bueno, bienvenidos chicos, nos van a contar un poquito acerca de ustedes, tengo entendido que tienen una gran trayectoria allá, ganadores también de premios, lo nuestro, Nicaragua y han participado también en uno de los festivales más famosos en Miami, que es Calle 8. Entonces cuéntenos un poquito sobre ustedes. Saludos, aquí Mr. Sánchez, gracias por la invitación primero. Bueno, yo vivo en Miami y soy guatemalteco y aquí promoviendo en la cuna del reggaetón, la música urbana, nuestro nuevo sencillo aquí con El Duque, Fiesta. Claro que sí, bueno El Duque, cuéntanos también un poquito desde cuándo nace esa pasión, por qué están juntos precisamente en este camino de la industria musical. Hola, hola, qué tal, me presento, soy El Duque, es un gusto estar aquí en Medellín, y un honor estar aquí con ustedes. Pues bueno, yo vivo nativo en Miami, pero tengo sangre mexicana y guatemalteca, y pues con orgullo vengo representando esas raíces y traiéndoles un poquito de música, algo nuevo que estamos moviendo entre Sánchez y yo. Bueno, tengo entendido que ahorita el boom es fiesta, ¿cierto? Entonces cuéntenme un poquito acerca precisamente de ese sencillo, del escritor que tengo entendido que es colombiano, y pues cómo nace precisamente esta gran canción de fiesta. Sí, bueno, nosotros teníamos pensado hacer una canción para que la gente siempre disfrute, todos los fines de semana es para disfrutarla y salir y estar de fiesta. Entonces queríamos una canción que siempre conectara con el público y hiciera a la gente, pues llenara a la gente de vida y de bailar y todo eso. ¿Y desde cuándo están juntos ustedes dos? ¿Desde qué año empezaron, digamos, como esta trayectoria musical? Ah, pues, ¿qué te puedo decir? Con él yo tengo trabajando ya seis años, trabajando profesionalmente, ya he integrado ya la música, lo que es profesionalmente. ¿Y siempre se han inclinado por este género o han hecho otros géneros musicales? Sí, tenemos diferentes géneros, yo empecé con el inglés, con el rap, produciendo en inglés y cantando, escribiendo en inglés también, pero después nos empezamos a relacionar con gente más importante, específicamente en el género urbano, reggaetón, y entonces ahora vamos por esa vía. Pero sí, de todo un poco tengo, ahora mismo estamos aquí en Medellín grabando en la Comuna 13, terminamos ayer de grabar las últimas escenas para una nueva canción que es de cumbia, entonces totalmente diferente género. Y pues sí, todo está excelente y es una cumbia, se llama Todas, y la vamos a hacer la primicia aquí, lanzarla a fin de año más o menos. ¿Y cuál es esa proyección entonces que tienen ahorita Mr. Sánchez y el Duque? Bueno, el nuevo tema, la nueva proyección, bueno, antes de ese tema que estamos grabando aquí en Medellín, pues estrenamos ahorita, empezando el año, estrenamos un nuevo tema también entre Sánchez y… Sí, sí, el Duque también la produje al mismo… la misma velocidad esta de… o no, es una corrido… Este es un corrido. Sí, es un corrido, se llama Inmortal. Inmortal. Sí, pero también tenemos colaboraciones. Bueno, entonces veo que son muy versátiles precisamente en este género musical, me dices cumbia, también corridos y género urbano y también… Urbano y trap, todo. Bueno, muy bien, entonces, Mr. Sánchez y el Duque, perdón, me gustaría que contáramos un poquito acerca de esa participación que tuvieron en Premios Lo Nuestro. Sí, fíjate que fue algo muy bello, esa canción al principio pues no iba a salir, me imagino, porque era una canción que produje para el Duque y no le había gustado, entonces esa canción resultó siendo la bendición con la que fuimos nominados a Premios Lo Nuestro en Nicaragua. Y fuimos para allá y la cosa se extendió, ahora venimos para Colombia, después también vamos para México y todo Centroamérica. Ajá, igualmente en ese mismo viaje donde fuimos, ahí fue donde se grabó mi video Inmortal. Saludos a mi gente de Nicaragua, un gustazo de haber grabado el video allá. Y ese video fue grabado en una catedral de Nicaragua, ese también tema que estrené aquí en Medellín, por Radio Mix. Y pues, ¿qué te puedo decir? La gente lo está aceptando muy bien, un orgullo venir hasta aquí en Medellín. Claro que sí, bueno, en temas de la gira, que es lo, digamos que es el tema principal ahora, ¿cómo va a ser la gira? Digamos que nos pueden contar un poquito acerca de las ciudades que van a visitar, qué países también, para que la gente sepa un poquito, los antioqueños y también acá los benvigadeños, estén pendientes. Sí, bueno, la canción la estrenamos en los Estados Unidos, de ahí nos fuimos para Nicaragua, ahora Colombia, la vamos a estrenar por todo Centroamérica aquí pronto, y sí tenemos varios proyectos en todo ese camino. Sí, el nuevo proyecto ahorita es acabando aquí, creo que la gira de acá, nos vamos para México y vamos a hablar todo Centroamérica, primero. ¿Y acá en Colombia en qué ciudades van a estar? Bueno, hemos estado solo en Medellín, es que de aquí no nos dejan ir, fue tan hermoso. Acá es la casa y la cama, cuna del género urbano, acá en Colombia, Medellín. Sí, primero pues el plan es romper primero Medellín y expandernos un poco más. La cuna del reggaetón, donde están todos… Donde han salido todos los grandes, era importante venir acá y poner nuestro nombre. Nuestro granito de arena. Sí, sí. Bueno, me gustaría que le contáramos a los televidentes un poquito acerca de las redes sociales, donde los podemos encontrar, digamos ya como Mr. Sánchez y el Duque, y también me imagino que independientes, cada uno tiene en sus redes, ¿cierto? Sí, sí, claro. A mí me pueden encontrar bajo Mr. Sánchez, escrito todo junto, a la disquera Mr. Sánchez Productions, el equipo de filmación con el que hacemos los videos y que nos está siguiendo en esta gira, Above Pixels, en todas las plataformas. No se olviden en seguirnos y sí, muchas gracias por todo el apoyo. Bueno, mi gente, yo los invito a que me sigan en todas mis redes sociales, como L. El Duque, todo junto y bueno, ahí en todas mis redes sociales, Spotify, YouTube, estamos en todas las plataformas para que escuchen Fiesta y bueno, les dejamos aquí donde nos pueden encontrar. Bueno, y hablando de Fiesta, yo sí quiero que entremos un poquito más a fondo acerca de esa canción, de ese sencillo, y nos cuenten un poquito acerca del escritor. Tengo entendido que tú eres el de la producción, ¿cierto? Entonces cuéntenos un poquito acerca de eso, porque sí me gustaría saber. Sí, bueno, el escritor es alguien, va bien popular aquí, que ha trabajado con varios de los artistas, los que escuchan en la radio, y se llama Sáez, entonces saludos ahí a Sáez, él ha escrito por varias de nuestras producciones, también es uno de los varios escritores que tenemos. Bendiciones a Sáez. Ya el equipo se va creciendo de modo a modo que vas llegando, se va creciendo más grande y pues bueno, da la oportunidad de trabajar con grandes artistas, grandes escritores, grandes talentos. Sí. Bueno, acerca de Fiesta también, que creo que es el sencillo que están promocionando en esta gira, acá en Medellín, me gustaría saber dónde fue grabada la canción, digamos que en qué se basaron, me estabas diciendo algo de que la gente tenga una cancioncita para cada fin de semana, eso es importante, ¿cierto? Sí. La de la fiesta, pero ¿por qué? ¿Por qué Fiesta? ¿Por qué ese nombre? Bueno, es para que la gente goce, ¿no? Siempre a nosotros nos gusta transmitir felicidad y bueno, salió ahí gracias a Cito, el de Típico Latino, allá en West Palm Beach, que nos apoyó y siempre nos ha apoyado, nos brindó pues el VIP, las nenas para que se hiciera la fiesta, tuvimos el apoyo de varias amistades y fue una noche que terminó con nosotros haciendo una presentación, dándole gracias ahí al manejador de la disco. Bueno, yo no los puedo dejar ir de acá sin que me canten un pedacito de fiesta, porque yo creo que todos los televidentes merecemos una fiesta un día como hoy. Sí, claro que sí. Dice, Hoy salgo de fiesta con todos mis panas, es fin de semana, y no esperen que yo vuelva hasta que amanezca, no me hagan llamadas, hablamos mañana, mañana. Hay de todo aquí pa' que pruebe, en el sillo dime que tú bebe, en este par y cae esta nieve, como dice José, aquí hay niveles de niveles, no paramos ni cuando llueve, soy así desde los diecinueve, ya normal que me siga derecho, esto es un party pa' que salgamos en la tele. Muy bien, ya me dieron ganas de irme de fiesta con esa canción. Muchas gracias. Bueno, entonces, es un gusto tenerlos hoy acá en Vivo Hoy, y bueno, me gustaría que antes de que se fueran, también le hagamos una invitación a todos nuestros televidentes para que nos acompañen en esa gira, que los sigan no solo en las redes sociales, sino que también sigan como todo ese proceso que llevan, para que los vayan a ver, no solo acá en Medellín, sino también en otras partes. Sí, muchas gracias, sí, los invitamos a todos a sintonizarse a Vivo Hoy, escuchar nuestro último sencillo fiesta, y muchas gracias por todo el apoyo, próximamente aquí con el nuevo sencillo, una cumbiecita, todas con el Duque. Claro que sí, nos pueden seguir en todas las redes sociales, gracias por todo ese amor Medellín, gracias a ti, gracias a todos, y pues, qué más podemos decir, súper felices de estar aquí con ustedes. Lo que podemos decir es que hoy nos vamos de fiesta. Sí, de fiesta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.